Los hermanos Lumière fueron dos hermanos franceses inventores del cinematógrafo. Ambos trabajaron en el taller fotográfico de su padre, donde comenzaron a pensar en la posibilidad de fotografiar imágenes en movimiento. Patentaron un proceso para realizar fotografías en color, el Autochrome Lumière. Crearon un aparato que servía como cámara y como proyector, el cinematógrafo. Que se basaba en el efecto de la persistencia retiniana de las imágenes en el ojo humano. El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1895. Ese mismo año, los Lumière rodaron su primera película, salida de los obreros de la fábrica Lumière, en Lyon-Mont-Plessib.